Se estrella en Neubea un avión cisterna que trabajaba en la extinción de los incendios en esta isla griega. El accidente que tenía lugar muy cerca de la ciudad de Caristo fue, como ven, filmado en directo por la televisión estatal. En el interior del aparato, un bimotor Canadair, viajaban dos personas, piloto y copiloto. Todo hace indicar, a falta de confirmación, que ambos perdieron la vida. Caristo es desde hace tres días escenario de un incendio forestal contra el que luchan más de un centenar de bomberos. Y no solo Eubea, otras islas griegas, como Corfú o Rodas, hacen frente también a unas llamas provocadas por la actual ola de calor que sufre este país, con temperaturas por encima de los 40 grados Celsius.